Se me va de las manos tu amor ¿Qué me importa si no has de volver? Si no vuelves lo mismo me da Con el tiempo hallaré otro querer Fue tu suerte conmigo perder Hoy te largas por no padecer Yo tan solo buscaba en tu amor Las caricias que da una mujer Desde lejos indigna mujer No hace falta decirnos adiós No es amor lo que siento por ti Fue un capricho que hicimos los dos Cuando lejos te encuentres de mí No lo creas que por ti he de llorar Los amores que pagan así Donde quiera se encuentran por ahí Vete lejos indigna mujer No hace falta decirnos adiós No es amor lo que siento por ti Fue un capricho que hicimos los dos No hace falta decirnos adiós 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 No hace falta decirnos adiós